Hoy nos sentimos completamente satisfechos, orgullosos y contentos de poder celebrar la inauguración de dos nuevos edificios que sin duda fortalecen el Centro Universitario Regional Noruevental, conocido como el CURNO. O Lancho mismo que representa un hito significativo en el camino hacia la excelencia académica y el servicio que toda la sociedad merece. Con estos nuevos espacios claramente se extienden las raíces de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, llegando a lugares donde la educación superior es más necesaria y valorada. El moderno complejo cuenta con instalaciones de última generación para potenciar la experiencia académica de los estudiantes, siendo sostenido por aulas equipadas con la más alta tecnología, laboratorios de física, química y microbiología, totalmente equipados para potenciar el aprendizaje científico. Además cuenta con salas especiales diseñadas para programas de maestría y un amplio auditorio para eventos y conferencias. Hoy podemos mostrarle a la sociedad realmente de lo que somos capaces de construir cuando de manera indiscutible se coloca la voluntad, honestidad y el compromiso con las políticas públicas orientadas a generar mejores condiciones educativas y de vida, dignas para aquellos que mantienen viva y con mucha esperanza el hecho de superarse. Desde la academia estamos comprometidos a garantizar que esto no es solamente un edificio, sino un templo del conocimiento y del saber desde el cual se impulsará de manera constante lo que es el aprendizaje, la innovación, el desarrollo comunitario y sobre todo la transformación. Confío que se convertirá en un punto de referencia ya que es un lugar donde se formará el pensamiento crítico, la innovación y el desarrollo integral de los estudiantes. Al mismo tiempo representa un paso importante en nuestra responsabilidad para forjar la educación de calidad en todas las regiones del país. Es importante mencionar que hoy estos edificios son el inicio de una gran tarea de lo que nosotros vamos a impulsar en este centro regional. Hoy de manera categórica quiero expresar mi respaldo al director y sé que la Junta de Dirección Universitaria que hoy nos acompaña en su pleno también respalda la gestión. Yo hoy quiero pedirle a nuestros invitados ese compromiso de generar ese desarrollo y fortalecer completamente esta universidad. Sepanlo que sin el apoyo del Poder Legislativo, sin el apoyo del Poder Ejecutivo, esto no se logrará. Pido de manera categórica ese respaldo. Hoy agradecerle a los jóvenes que nos acompañan y a los docentes. Sepan de que este inicio nos llevará a unas muy buenas relaciones. No mediante caprichos, no mediante la medición de fuerzas, sino estrictamente mediante el raciocinio y que impere sobre todo lo que es la academia.